Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y en esta ocasión les traigo algo nuevo, una partida de League of Legends Para aquellos que gustan de este tipo de juegos Y pues se los voy a dejar, espero que lo disfruten El invocador No me retrases Te lo devuelvo 30 segundos para los súbditos ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Se han generado súbditos! ¡No me retrases! ¿Puedes soportar esto? ¡No me retrases! ¡No me retrases! ¡No meПres! ¡No me acerquings! ¡No me grabas! Primero somehow. Primero. ¡Te lo devuelvo! ¡Vamos ahora! ¿Puedes soportar esto? Un invocador ha ganado la partida. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me retrases! ¡Te lo devuelvo! ¡Racha sangrienta! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Llama! ¡Vamos ahora! ¡ Beijing! ¡No se dañan! No necesito soportar esto No me retrase ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo devuelvo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¿Puedes soportar esto? No necesito soportar esto ¡Vamos! 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 Ha muerto un enemigo. ¡Te lo devuelvo! Tu torreta ha sido destruida. ¿Puedes soportar esto? No me vendrá. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Puedes soportar esto? Un enemigo ha derivado una torreta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No me retrases. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Lucidora! ¡No! ¡Es una masacre! Ha muerto un aliado. ¡Casi un dios! ¡Te lo devuelvo! ¡No! ¡Puedes soportar esto! ¡Legendario! Vamos ahora ¡Te lo devuelvo! ¡Te lo devuelvo! ¡Tu equipo ha derribado una torreta! ¡Ha muerto un aliado! ¡No me retrases! ¡Legendario! ¡Vamos ahora! ¡Haz matado a un enemigo! ¡Legendario! ¡Ha muerto un aliado! ¿Puedes soportar esto? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡No me retrases! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Te lo devuelvo! ¡Vamos! 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 a un aliado. No me retrases. Puedes soportar esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No me retrasen! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete! ¡Cómo se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo devuelvo! ¡Te lo devuelvo! ¡Se acabó! ¡Vamos ahora! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos ahora! ¡Puedes soportar esto! ¡Se acabó! ¡Puedes soportar esto! ¡Puedes soportar esto! ¡Puedes soportar esto! ¡Puedes soportar esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!